Al Rojo Vivo comienza ya. Claramente le damos la bienvenida al programa con mucho cariño. Les saludamos Lourdes Estefan. Y Jessica Carrillo, gracias por su confianza y por su cariño, porque como puede ver, tenemos un show al Rojo Vivo. No, 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 esto está increíble porque, señores, todo el mundo está hablando de Shakira, de este nuevo tema que sin llanto ni sutileza les lanzó a la yugulara, piqué mi país, y dice que se lo comió hasta con yuca. Pero no fue solamente a él, le tiró a la nueva novia, a la familia, ahí no se salvó nadie, ni las marcas de carro ni de reloje. Por supuesto, pero imagínese que a este tema también le están lloviendo bastante las críticas y hasta un posible plagio expuesto por una joven venezolana quien asegura que un fragmento, sobre todo ese corito de la canción, es muy parecido a uno de su autoría. Magalia Ayala nos cuenta todo en detalle. Es el bombazo musical del momento. La colaboración de Shakira con Bizarrap colma los titulares y llena de comentarios las redes. Creo que Shakira se inspiró de mi canción Solo Tú para hacer su Bizarrap session. Entre ellas, la de María Gabriela Otaíza, alias Briella, una cantante venezolana que asegura que el polémico temazo de Shakira tiene semejanzas con una canción que ella lanzó hace seis meses. Estoy en shock, no sé qué hacer. Si se inspiraron de alguna manera, me gustaría al menos recibir el crédito, porque para mí como compositor eso vale demasiado. Biela dice que el tema Solo Tú se hizo viral en TikTok a mediados del año pasado. Además, confirma que si el equipo de Shakira le hubiese pedido autorización para utilizar su canción, ella lo habría probado. Si me hubiesen preguntado, mira, podemos utilizar esta partecita de tu canción para Shakira. ¡Claro! O sea, yo la amo. ¡Claro! Según expertos, no se trataría de un plagio. En el conjunto de la obra es muy poco, porque es una pequeña escala donde hace... Y eso es todo. El resto de la canción es diferente. No obstante, sí se podría beneficiar. Todo el mundo se está beneficiando. A ver, desde Shakira. Ella está sacando provecho de su separación. Luego, en su canción utiliza marcas. Hace una comparativa entre un reloj de una marca versus otro. Pues ese reloj de esa marca también se montó en el meme y ya sacó una publicación porque sabe que le va a dar publicidad y le va a rediciar. Esta dama, que creo que de manera legítima entiende que si hay una parte de su canción que es igual, pues también se monta en la mercadotecnia. Y sabe que ahora su canción se va a hacer famosa gracias a esto. No es la primera vez que Shakira enfrenta escándalos de placa. En el 2006, el sacero boricua Jerry Rivera la acusó de usar el ritmo de Amores como el Nuestro en uno de sus grandes éxitos, Hips Don't Lie. En ese momento, la colombiana explicó que le había pedido permiso al compositor de la canción, Omar Alfano. Un año después, el tema La Bicicleta que interpreta junto a Carlos Vives fue objeto de polémica. El cantante cubano, Livian Castellano, la llevó ante los tribunales por la similitud con su canción Te Quiero Tanto. Shakira bailó y cantó ante el juez para defender la autoría de la bicicleta y ganó. La controversia volvió a encenderse con el Waka Waka. En ese momento, ella tuvo que reconocer la inspiración de la música africana en el éxito del himno del Mundial de Sudáfrica 2010, donde conoció a Piqué. Ese mismo año, 2010, fue muy criticada por los coros de su exitosa Loca. Una corte de Nueva York resolvió que el compositor dominicano, el Kata, era el verdadero autor del tema. En México, Magali Ayala, Telemundo. Ay, 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 pues como si fuera poco. Y usted sabe que aquí en Al Rojo Vivo tenemos lo mejor de lo mejor. Acabamos de hablar precisamente con Briela, que es esta chica en cuestión, quien nos acaba de dar esta entrevista explosiva. O sea, Al Rojo Vivo, no se me mueva de ahí, porque tenemos esta gran exclusiva más adelante. Y obviamente todos los ojos están puestos sobre Shakira, Piqué, y esperando sus reacciones ante esta canción. Nosotros no nos quedamos atrás. Nos fuimos hasta Barcelona, España, justo al frente de la casa de Gerard Piqué. Bueno, ahí está nuestra compañera Atala Sarmiento, quien tiene todos los detalles de lo que está pasando con el futbolista y lo que hizo Shakira cuando la captamos en exclusiva. Adelante, Atala. Muchas gracias, Lourdes y Jessica. Efectivamente, estoy aquí esta noche en la ciudad de Barcelona. Transmitiendo exactamente a las afueras del edificio en el que habita el ex defensa del FC Barcelona, Gerard Piqué, en el ático de este edificio, un departamento de tres pisos en el que, bueno, el futbolista vive. Y hay rumores de que esta mañana salió de este portón con un rumbo desconocido para evitar el encuentro con la prensa luego de que la cantante colombiana Shakira lanzara su más reciente sencillo en donde lanza algunos dardos bastante fogosos contra el jugador de fútbol. Por su parte, Shakira, bueno, ya tuvo una salida y nuestro medio fue el único que pudo hablar con la cantante que expresó esto después de lanzar su más reciente sencillo con Bizarrap. Shakira, ¿qué tal? Hoy sale el video con Bizarra, que la letra que dice es otra vez que va directa a Gerard Piqué y a Clara Schia. Bueno, que vaya muy bien, muchas gracias. Pero bueno, pudimos hablar con algunas personas que están aquí merodeando la zona en la que vive Gerard Piqué y eso es lo que opinan en relación al nuevo sencillo de la cantante y su relación bastante tensa con el exjugador del Barça. Un poco fuerte, ¿no? Pero la verdad es que, bueno, lo hace bien. Muria, pero esta vez le da duro y a la cabeza. Sí, sí, un poco fuerte. ¿No? La venganza es... Pero bueno, claro, eso es muy personal. Ella es así, ¿no? Por lo que veo, pero a lo mejor él también se lo merece. Se nota que es para Piqué, que está con ese objetivo, ¿no? A ver, al final ella puede decir lo que quiera, pero bueno, hay consecuencias de las cosas que dices, entonces creo que no se ha considerado todos los puntos de vista. Así la gente, algunos están a favor, otros están en contra, pero lo que sí es que todos consideran que es una expresión artística y que la cantante está en todo su derecho de hacer música como ella quiera. Por lo pronto, nosotros nos vamos a mantener aquí pendientes de lo que suceda para ver si en algún momento entra otra vez por este portón Gerard Piqué o tendremos que esperar a que vuelva del supuesto viaje en el que está para evitar a la prensa. Muchas gracias desde Barcelona para El Rojo Vivo, Atala Sarmiento, Telemundo. Volvemos al estudio con ustedes, Jessica y Lourdes. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Atala. Y señores, esto pique y se extiende. Piqué bastante, porque más adelante vamos a estar analizando con una experta precisamente el duelo por el que está pasando Shakira. Ella dice que este es un grito de dolor y que se vale, porque dice que lo que está viviendo ella es peor que si quedara viuda. Ya lo tenemos más adelante. Seguimos con el tema del día. Las canciones funcionan como un desahogo, pero no solamente para quienes las escuchamos, sino también para el que las canta, como Shakira, quien parece, señores, soltó todo lo que tenía entre pecho y espalda contra su ex Piqué. Pero este no ha sido el único tema en el que la colombiana se ha desahogado, ha desahogado sus penas, ya que en las últimas dos canciones, pues como que nos daba señales del duelo que vive. Descifré con una experta cómo ha sido su proceso de ruptura y duelo. El productor musical Visa Rap se ha convertido en el psicólogo de los artistas, permitiéndoles desahogarse a través de las letras en los momentos más controversiales de su vida. La más reciente, Shakira. Para esta tanatóloga, experta en el dolor de la pérdida, la letra de esta canción es una clara muestra de que Shakira está pasando por un duelo. Un duelo mucho más complicado, escucha esto porque es fuerte, mucho más complicado que la viudez, porque en la viudez te queda el amargo consuelo de que la persona no quería irse. Pero cuando te separas o te divorcias, pues la persona también se quería ir. Claramente estamos frente a la manifestación de la segunda etapa del proceso de duelo, que es el enojo. Pero la colombiana viene dándonos pistas de su dolor desde sus últimas dos canciones. El duelo no es una línea recta, que ya cabe la uno, voy a la dos, voy a la tres. Ahí lo que vemos es una tristeza profunda. Creo que estamos hablando de la decepción. Y en monotonía, también hizo evidente su corazón destrozado y su pérdida. Este amor no ha muerto, pero está delirando. Un duelo anticipatorio por el final de una relación. En una pérdida es común culpar a alguien o algo, como en esta estrofa de la sesión 53, donde podríamos decir que Shakira va directo a la novia de Piquet. Yo creo que con esta canción podríamos decir que ya llegó a esa etapa del duelo de la aceptación. Yo no veo aceptación en la letra de sus canciones, no veo aceptación. Todavía veo mucha rabia. Pero no se lo está diciendo a él, ¿sabes? Se lo está diciendo a ella misma, a diciendo, las mujeres no nos acabamos, las mujeres facturamos, o sea, las mujeres seguimos adelante. Y aquí es donde viene la pregunta del millón. ¿Ardida o dolida? Yo creo que está dolida en su corazón, en su persona. También como mujer hay un ego y está ardida, está ardida. No veo una baja autoestima en ella. Y obviamente, como dijo Shakira en su canción, esto la está haciendo más fuerte. Y mire, de acuerdo con la tanatóloga, a la colombiana todavía le falta manifestar y pasar por otras etapas del duelo antes de llegar realmente a la aceptación de que terminó. Claro, pero mientras tanto su bolsillo crece y crece. Está haciendo billetes, está facturando. Así que podremos esperar más canciones cortavenas de esta barranquillera. Ahora, en un instante, no se me mueva de ahí, porque tenemos lo que todos quieren, pero que solo verán aquí. Hablamos en exclusiva con la cantante venezolana que ha revolucionado las redes al decir que Shakira se habría inspirado en su canción para hacer esta. Ya veremos. Ay, ya, ya, y estas son declaraciones explosivas al Rojo Vivo, amigos. Además, peligro al volante. Un padre obliga a su hijo de siete añitos a manejar en plena carretera. No van a creer por qué lo hizo y el desenlace. Bueno, dos fans concursantes de la antesala de la Casa de los Famosos serán eliminados en vivo aquí, en Al Rojo Vivo. No se lo pierda. Solo dos de ellos van a poder unirse a las 17 personalidades que van a convivir precisamente en la casa más famosa de la televisión. O sea, la Casa de los Famosos que comienza, abre sus puertas este martes 17 de enero a las 7 a 6 centros, solo aquí por Telemundo. Jessica, tú sabes que vamos a retomar el tema del día, ¿verdad? Ok. En exclusiva, señores, hemos logrado hablar con la cantante venezolana, la que está en boca de todo el mundo, Briella, quien usted sabe se ha hecho viral por decir que Shakira se habría inspirado en uno de sus temas para este hit. Todo mundo la estaba buscando, pero solo nosotros la tenemos aquí en el programa. Ella nos aclara cuáles son sus próximos pasos ahora que muchos afirman podría tratarse de un plagio esta canción y si piensa demandar a Shakira. Carolina Vigo tiene esta entrevista en exclusiva. Hoy la polémica acá en Venezuela ha sido grande, pues con esta muchacha que tenemos al lado, Briella, que es compositora desde hace más de seis años y tiene seis años de carrera acá en Venezuela, pues hay un estruendo o una polémica que ella misma nos va a contar el día de hoy. ¿Cómo estás, Briella? Y gracias por atendernos en un día que sabemos es ajetreado para ti. ¿Pero qué fue lo que sucedió hoy en la mañana o hoy cuando despertaste y cuando te encontraste con lo que pasó? Bueno, todo empezó la noche de ayer que pues yo estaba en mi casa, estaba en casa de mis papás y de repente me empiezan a llegar muchos mensajes de Twitter, que es una red social que yo no suelo utilizar tanto y pues eran varios tweets diciendo que escuchara la última sesión de Bizarrap con Shakira. Claro, yo voy, lo escucho y pues quedé en shock, como dije en mis redes sociales y pues siento que wow, todo lo que ha pasado después de que pues entre tantos mensajes que me enviaron yo decidí hacer un video, este video pues escaló un nivel que yo no pretendía y yo tampoco esperaba y pues bueno, esta mañana fue una locura. Yo pues no tenía planeado para nada esto, esto era un día en donde yo iba a venir a grabar un video musical y pues todo esto sí me tiene un poco pues tengo sensaciones muy diversas en este momento. Precisamente, Brielle, ¿qué sientes tú con respecto a todo esto y a que posiblemente eso sea como lo que pudiera hacer, como que Shakira haya tomado parte o un pedazo de ese video que es tuyo, entiendo hace más de seis meses que lanzaste esa canción? Sí, realmente pueden ser muchas cosas porque es cierto que en la música todo ya está inventado, pero de verdad la casualidad es muchísima y siento que wow, es una similitud que pues mis seguidores notaron al instante, yo no tengo una comunidad tan grande pero tampoco tan pequeña e inmediatamente pues mis redes empezaron a llenarse de muchos mensajes privados por respecto a eso y pues yo me siento realmente en caso tal de que sí haya sido inspiración porque puede ser coincidencia, yo en ningún momento yo quiero acusar, yo no quiero irme en contra de artistas que yo admiro y lo dije en mis redes sociales a Shakira, a Bizarrap, a todo el equipo que los rodean, yo me siento muy pues, es una sensación agridulce en el sentido de que pues muchas personas sí han llegado a mi trabajo, pero por otro lado no me gusta pues todos estos comentarios negativos que están llegando hacia mí cuando mi intención en ningún momento fue algo pues con mala intención. ¿Qué has sentido antes y qué sientes hoy por Shakira? Mira, yo por Shakira siento admiración desde toda la vida, yo incluso en unas entrevistas anteriores yo he dicho que, bueno ahí está mi papá de testigo, yo cuando estaba en preescolar yo me montaba en las mesas a bailar y yo decía que yo era Shakira porque ha sido un artista referente no solo para mí sino creo que para toda mi generación de artistas que estamos emergiendo y yo siento el mismo amor por Shakira que siento, yo de verdad todo esto no ha cambiado mi respeto y mi admiración hacia ella y más bien si pues realmente esto es inspiración de mi canción o si alguno de los compositores involucrados pues escuchó mi canción y pues no sé coincidimos o se le vino esa melodía para mí sería un honor increíble tener pues algún tipo de crédito allí pero no es mi intención atacar de verdad. Precisamente si tuvieras la oportunidad, ¿qué le dijeras a Shakira? Si de pronto te llama después de esta entrevista o sucede algo, ¿qué le dijeras a Shakira o a su equipo? No sé, no sé, en este momento no tengo la respuesta pero primero diría que es mi inspiración más que nada por el hecho de que ella también durante toda su carrera porque Shakira es una artista de muchos años de carrera, ella también es compositora y yo eso lo valoro muchísimo y es lo que también a mí me ha inspirado, yo creo que más allá de discutir o algo por el estilo yo siento que hablaría con ella de mujer a mujer porque siento que en esta industria las mujeres la tenemos un poquito más difícil en algunas cosas y siento que lejos de discutir yo pediría consejos de alguien tan increíble como ella y no, de verdad, es admiración. Bueno y respecto a una demanda como tal a Shakira, ella dijo que no, que no es su intención por el momento hacerlo obviamente todo esto está muy reciente, todo puede suceder y lo que hablábamos entre el equipo de Al Rojo Vivo, de repente cuando un abogado viene y te dice mira, de aquí puedes sacar tal y tal y tal, de repente las cosas puedan cambiar no estoy diciendo que va a suceder, pero bueno, definitivamente que la puso a Abriela en el ojo del mapa, la puso Sí, pero están diciendo que la cantidad de estrofas, que la parte que se utilizó según algunos expertos no es lo suficientemente fuerte para poder entablar una demanda de plagio pero ya veremos obviamente y le vamos a mantener aquí informado de todo esto y seguir apoyando, la nueva Abriela que se encontraba hoy haciendo, grabando, como ella dijo, un video musical Por supuesto, es parte de su nuevo sencillo que piensa lanzar este año y como nos decía el experto que entrevistaba Magalia al principio del programa no, por lo menos a la chica, ya la conocen, los que no la conocían y se puso realmente se subió en el trenecito de Shakira y tiene talento, suena muy bien, así le mantendremos al tanto a ver qué pasa con ella pero también lo que pasa con esta historia a continuación, que le puede pasar a cualquiera Pongan atención ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!